Estos, sin lugar a duda, son los mejores postres de mesa para cocinar en casa, de lo fácil y deliciosos que son. Una irresistible combinación de chocolate derretido con crema y maní, que dejará con la boca abierta a todo el que lo pruebe. Te dejo los ingredientes en la descripción y acompáñanos, por favor, a disfrutar el paso a paso que la abuela preparó para ti. Vamos a iniciar mezclando 500 mililitros de leche, con 80 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 25 gramos de harina y 35 gramos de maicena. Removemos bien hasta integrar. Finalmente, lleva a cocinar a fuego bajo sin dejar de batir para evitar que se queme. Si eres amante de la cocina, te pedimos de corazón que por favor te suscribas a este canal y le des un like al video, para no perderte ninguna receta y seguir apoyando a la abuela. Cuando comience a hervir y la mezcla espece, apaga y retira del fuego. Mientras aún esté caliente, vamos a incorporar 25 gramos de mantequilla y mezclamos hasta disolver. Para este paso, la abuela suele utilizar como molde la parte inferior de una botella plástica, aunque también puedes utilizar vasos de cristal o cualquier otro molde que se ajuste al tamaño. Vertemos la mezcla sobre cada uno de ellos hasta llenarlos. Y luego, con un instrumento de cocina, removemos y aplanamos para llevar a la nevera por 4 horas aproximadamente. Transcurrido el tiempo, retiramos la mezcla de los moldes y fíjate que ya debe estar solidificada. A continuación, procedemos a cubrir cada uno de los bordes con trocitos de maní picado. Solo fíjate como la abuela hace en el video. Y a medida que los vayamos cubriendo, los iremos reservando en un plato aparte. Por otro lado, derrite en baño de María 125 gramos de chocolate oscuro. No olvides, por favor, suscribirte a este canal para seguir apoyando a la abuela. Y una vez que quede derretido, lo vertemos sobre la parte inferior de la crema hasta rellenar. Solo asegúrate de que no se desborde. Si deseas, puedes aplanarlo con un instrumento de cocina para darle un toque especial. Finalmente, si deseas, puedes decorar colocando azúcar glas o coco rallado en la parte superior. Y así de sencillo queda finalizado este delicioso e irresistible postre, para que pruebes en casa una nueva combinación de sabores. Solo disfruta como se mezcla el chocolate derretido con la crema y el maní al momento de picarlo. Te damos las gracias por acompañarnos en una nueva receta. Si aún no estás suscrito al canal, por favor hazlo, para no perderte ninguna receta de la abuela. Les deseamos un buen provecho y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. En nuestro próximo episodio no te pierdas la receta de la abuela para que hagas en casa estas deliciosas empanadas de papa con queso derretido. Suscríbete y no te lo pierdas. Suscríbete y no te pierdas.